Y pantalón blanco y medias negras como es tradicional. Comienza el partido. Pelota para el conjunto sevillistas en cara a Benzema. Delante del mercado ha jugado para el disparo de Kovacic. El control se la dejó Kenipin. El espacio abierto Teo. La controla Teo, puede buscar el centro desde ahí. Lo hace primer palo. Remató Marco Asensio, no era fácil. Ahí va el desmarque buscando a Benzema. Benzema, fuera de juego. Levantó la bandera por fuera de juego de Karim Benzema. Pelota Marco Asensio. Va a ser el disparo potente y cerrado de Casemiro. Pero a las manos de Soria. Benzema mirando a Mateo, que no lo ha convencido mucho. Que no le pita la falta ahí. Sí, pero de vez en cuando se escucha algún run run. Atención, la dejada perfecta, Benzema. ¡Solo! ¡Gol! ¡Del Sevilla! ¡Qué dejada de Muriel de cabeza! Y qué bien, qué bien que resuelve Benzema. Bueno, el futbolista con más chispa del Sevilla, ¿no? Su cambio de ritmo. Parece vivo, está de puntillas. Arce un poco el balón, pero cada vez que ha intervenido ha causado problemas. Técnicamente es muy buen jugador. Se calienta el partido. El balón para Lucas Vázquez. Intenta jugar Benzema. Queda suelta para Soria. Aparece Sergio Ramos. Sigue. Llega Muriel. Casilla. La salida. Benzema encarando a Ensonci, que puede llegar. Al cruce le queda de nuevo Benzema. ¡Al Sonci! ¡El segundo del Sevilla! La Yuna acaba de adelantar por segunda vez al Sevilla. Tuvo algo de fortuna en el rebote. En Sonci le cayó perfecta. La jugó hacia la banda derecha. Y a puerta vacía y a placer. Acaba de marcar el segundo la Yuna. Benzema otra vez. Otra vez. Otra vez. Haciendo la jugada para Ensonci. Vázquez. El envío atrás. Casemiro. ¡Qué gola! No, no, no. Ha pegado por detrás en la red. Escudero le gana la partida. Oportunidad para el Madrid. Busca el centro. No llega el remate primero. Y tampoco el segundo, porque falló la bola. Falló su porcentaje. Ahí le queda la pelota a Muriel. Justita la posición. Va jugando ahí la Yuna. Busca Mercado. Ha ganado Mercado la línea. Mercado que llega hasta la línea de fondo. El balón entra en la portería. Autogol creo, porque desvía. Creo que Sergio Ramos la pelota. El Sevilla se va a quedar definitivamente con los tres puntos. El delirio en las gradas del Sánchez Pijuán en un día que al Madrid no le ha salido nada. Y al Sevilla le ha salido todo para el festejo. Ha hecho el partido que buscaba su técnico y ha terminado ganando. Ganacho sobre la posición del centro de Marco Asensio. Y el gol de Borja Mayoral. De cabeza Borja Mayoral acaba de recortar diferencias en el 86 y medio de la segunda mitad. Va a hacer otro relevo. Tiene de incidad. No sé si va a cambiar o no de idea. Si Casemiro se marcha va a entrar en su lugar Llorente. Pues ahí está el centro. Y tíos siguen picados. Entregando la pelota a Nacho. Oh, míralo. Pedalte. 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 Sí, por sesión. Ahí va Sergio Ramos. Amaga Sergio. Marca Sergio Ramos para el Real Madrid. 3-2 en el marcador. Y vamos a ver lo que descuenta definitivamente el colegiado. Pues yo creo que 30 segundos más tiene que dar porque la lesión de la Jun fue en el descuento ya. Bueno, pues el tiempo de los cinco se ha cumplido. Y ahora vamos a ver lo que descuenta el colegiado. La va a mover el Sevilla.